Digo al arco, Greenwood, el remoto es Ronaldo. ¡Gol! ¡Gol! Este es Ronaldo que volvió al United a ganar la Premier. Este es Ronaldo, el que te la imboca, el que te enloquece, el que te liquida. Este es Cristiano Ronaldo, el gol del portugués, el gol del portugués, el gol del portugués. ¡Ronaldo, el número 7 otra vez!